Bien, muy bien, gracias a Dios, trabajando, muy contenta, haciendo una novela, que la teníamos muy guardadita, pero... ¿Ya pasó un poquito el susto, mi querida Erika? No, ya pasó, de eso no quisiera hablar, chicos, porque fue algo muy personal, yo me atreví, yo lo único que dije en redes es que yo quería saber un número para preguntar qué podía hacer en ese caso y ya. Pero sí, fue... Está bien padre mi novela, se llama Vencer al pasado y estoy muy contenta. ¿De qué va? Está bien padre porque Rocio Campo está haciendo como una franquicia o una saga, como le quieran llamar. Es la tercera entrega. Es la tercera entrega y me llamó y estoy bien contenta y estoy con un gran elenco, estoy feliz, me reencontré con Sebastián, que teníamos mucho de no trabajar juntos, claro, nos vemos, pero... ¡Ay, cuidado! Nos vemos en la vida, ¿no? Pero estamos felices de habernos encontrado con Angelique, nunca había trabajado y bueno, es encantadora y estamos pues trabajando, muy contentos. Los TikToks, ya hemos visto que... Ah, eso sí, estoy esperando, hice uno con Angelique, jugué con ella y me encanta porque participó, ya le dije a Sebastián, le dije, ¡ay, tenemos que hacer uno! Y dijo que sí, que en el primer momento que podamos hacer TikToks y bueno, pues así. ¿Ya estás monetizando en eso o aparte de las campañas que te han publicado? TikTok no paga, TikTok no paga, pero pues las campañas sí y al tener seguidores pues eso ayuda, atrae a la gente para comerciales. Pero se me ha acoplado mucho a hacer TikToks contigo porque, por ejemplo, cuando hiciste con Inel también, o sea, llamó muchísimo la atención. Ah, es que juego con ellos y entonces, sí, esa estuvo buenísimo. Es que la verdad yo les digo sin miedo, ¿no? Ayer hice uno con un jovencito, con Sebastián Posa, hijo de Maylin, y le fue re bien. Le digo, ándale, tú nomás sígueme la corriente. Tienes que hacer uno con nosotros también después, Erika, ¿eh? Espera, les voy a tomar, les voy a tomar. No, la verdad les agradezco mucho, estoy bien. Si la pregunto o la duda es, miren, ahí está mi video, miren. Estoy bien, saluden. Saluden. Saluden, así. Estoy muy bien, tómame, Chavita, mientras me entrevistan. Estoy muy bien, estoy muy tranquila y estamos cuidándonos. Si lo único que les digo, de lo que yo, el episodio que tuve el domingo, mi única recomendación que yo hago es que denuncie. Que si no hay denuncia, no hay delito. O sea, se tiene que hacer una denuncia y no dejar pasar cualquier tipo de cosa que les pueda suceder, de cualquier tipo. Es lo único. ¿Pero qué te ha dicho la policía cibernética? No, pero a mí no fue, no fue por ciber. No, te estuvieron hablando de... No te voy a decir cómo fue, pero no fue cibernético. Sí, fue real. O sea, se oye, o sea, como que ya pasó y todo, pero es un susto eso. Los tiempos que estamos viviendo, Erika, seguramente te llevaste el susto de tu vida. Eso sí. Nunca me había pasado. Y sí, sí es un susto fuerte, sí es un... No sabes qué hacer. Y realmente, pero fui fría. Y entonces dije, pues un tuit, tengo muchos seguidores. Alguien puede responder y alguien me puede decir a dónde hablar. Porque ya tengo ahora sí todos los datos. Y le daban un seguimiento a eso. Y ya sí, sí, claro. Ya tengo, ya sí como, por cierto. Pero... ¿Y te sientes protegida por la policía cibernética? ¿Te llamaron? Es que no fue cibernético. Ah. No fue cibernético. No se le reclama por policía cibernética. Cuando es real, no. ¿A dónde hablas? Entonces, ¿es normal a la agencia? Pues yo acudí... ¿Levantaste tu denuncia? Sí, exactamente, exactamente. ¿Eso es importante que se haga? Pero es importante que haga. ¿Pero dices seguridad en tu casa o algo? No, pues es que yo no tengo dinero para pagar seguridad. Y están periódicamente la gente de la alcaldía, están pendientes y están avisados. Erika, ¿se supone que cuando haya una situación así, también la misma autoridad, la fiscalía, protege a las víctimas y te proporciona seguridad? No llegué a ser víctima porque no me llegaron a hacer nada. Ok. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que no le abra la puerta a nadie y que no crea nada, nunca, nada más. Y en cuanto a redes sociales, ¿a Nicolás intentas vigilarlo de qué es lo que estás haciendo? Es un niño muy bueno y es un niño muy... de verdad me salió bueno, bueno, bueno. Y no es... sí le gustan las redes sociales, pero él, sus juegos, él, sus amigos, le gusta ver el TikTok hace poquitos. Entonces, realmente es muy prudente en ese sentido. Oye, y con respecto otra vez, yo insisto, con respecto al TikTok que hiciste, con esta Annel, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo se dio ese momento? A mí. Es que coincidimos, coincidimos con Víctor Guadarrama, que ambas somos amigas de él. Sí, 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 sí. Y ella, yo fui a maquillarme porque yo iba a arreglarme, con él me arreglo que la ceja, que el maquillaje, que tips, que el pelo y así. Y ella también fue porque se iba a hacer unas fotos. Entonces coincidimos, el mismo día las dos nos estábamos haciendo el microblading, o sea, real, con la gente del mismo Víctor. Y entonces le digo, ay, podemos hacer un TikTok. Y ella estaba muy arreglada porque creo que de ahí iba a ir a otra parte. Y entonces, ¿cuál, cuál, cuál? Le digo, ya hacemos esto y ya. O sea, no hubo un plan, no hubo maña, no hubo nada. Fue espontáneo. Fue espontáneo 100%. ¿Cómo la viste, Erika, por los problemas que ya está pasando? No me tocó, yo con ella es muy normal, no toco cosas de ella, no, no, no puedo decirlo. Erika, del domingo que tú diste a conocer esta situación, ¿has vuelto a recibir algún tipo de comentario, amenaza? Pues hasta ahorita está todo bien, hasta ahorita todo está bien. ¿Has de seguida? Primeramente Dios. Gracias por la preocupación, quería contestar porque sé que todos tenían la inquietud. Falta un hombre en casa. No. ¡Ay! ¡No, hombre! Igual y si hubiera puesto peor porque ahí de valiento, te hubiera salido ahí. Oye, pero pasa falta un galácter. Anda en casa, mira, ahí lo puedes tener afuera. ¿Ya te quedas? Pero ahí de chismoseando. ¡Oh! ¡Sí! Pero gracias y ellos saben a los que respondieron inmediato. Muchas gracias. Muchas gracias, Javi, por retenerte. Gracias, sí, perdón, me detuve precisamente porque quería y todo mundo hablaba y quiero que todos lo sepan. El día de la mamá, ¿cómo la vas a pasar? El domingo tengo un en vivo de TikTok con mi hijo y trabajando el mero día 10. ¿Te puedes pasar un mensaje para el día de la familia? Claro que sí, un beso con mucho cariño a todos. ¡Feliz Día de las Madres! Bye. Adiós, chicos. Hasta luego. Me regalarías nueve más rápido. Me encanta ver.